Un hombre fue impactado por un rayo cuando viajaba con su vehículo en Orlando, Estados Unidos, y estuvo a punto de morir. Pero en su camino apareció Nick Uzcategui, un bombero venezolano que trabaja como carpintero y que tomó las riendas en medio del pánico. Me dirigí a la casa antes de llegar, quizá un kilómetro antes, y pude percibir que al frente había una llamarada y cuando me voy acercando veo que es un vehículo que está impactado contra un árbol. No hay bomberos, no hay policía, esto no tiene más de un minuto. Había fuertes tormentas para ese momento, tormentas eléctricas. Me bajo rápido y miro por encima del vidrio, y sí, efectivamente, había un masculino aproximadamente, no sé, 30 años pidiendo auxilio. Hay que extinguir el fuego, hay una persona atrapada sobre la masiva de hierro, pero para mi sorpresa cuando me acerco y lo veo más de cerca, yo veo que él tiene un área lacerante a nivel del cuello y a nivel de la parte del occipital o en la parte de aquí del tránsito, y así mismo veo una hemorragia. Y yo digo, no, señores, aquí no hay que esperar a nadie más, el señor tiene vida, está pidiendo ayuda. Necesito casi una extracción. Uno sacaron una llave cruz, otra persona sacaron unos palos, y bueno, partimos el vidrio del frente, hice la extracción, abrimos la puerta, y cuando efectivamente yo estaba pidiendo a grito camisa, chips, para hacer un taponamiento de esa hemorragia severa que yo estaba viendo, ¿no? Entonces, no me tuvo otra acción de hacer un taponamiento con mi propia flanela, y taponar esa área que era lo más importante. Le pregunté su nombre e intentó decirme su nombre, nomás yo terminó de abrir la puerta, su instinto de querer salir, producto de las temperaturas del carro, y una vez sacó la mano y quería salir, y eso me llenó a mí, wow, él está bien. Él está, psicológicamente todavía no ha caído en shock, hay una escala que nosotros usamos, una escala de gláceo para medir el estado de conciencia de la persona. Entonces, yo aplicando eso, rápidamente yo digo, wow, tenemos hasta cinco puntos aquí. En esa escala del 1 al 10 tenemos cinco puntos, entonces el paciente está bien. Me tocó aplicar la ley de la vida, ¿no? Que es retirar la vida, el peligro eminente en ese momento, y llevarlo al sitio más seguro, pues, que había mucha gente que no los toque, que había metido problemas legales, no los toquen, pero, no sé, tú sabes, el corazón de bomberos, la gana, la voluntad, y bueno, ese humanismo me llevó a mí a hacer extracción. En Estados Unidos es un riesgo ir a salvar la vida de alguien, porque cualquier cosa que le pase te la podrían imputar a ti. Tú no pensaste en eso, tú solo pensaste en salvarle la vida a esa persona. Por un momento sí, yo tenía conocimiento anterior, pero cuando estamos en el área caliente, para mí la prioridad es la vida. ¿Tienes noticias, Nick, de qué ha pasado con este hombre? Ahí la persona se fue con vida, se fue, lo estabilizaron con unas soluciones, los bomberos. Yo pedí que, por favor, le di a la policía, a los bomberos, que yo quería que a mi correo, a mi dirección llegara información acerca de la persona, y también, pues, le dije a los bomberos que, en todo posible, que hicieran exámenes a la persona, porque yo me había pondido bastante de sangre y que me hicieran saber qué tipo de patología pudiera tener esa persona, que me pudiera haber yo afectado. Los bomberos, después que me limpiaron ellos mismos, me limpiaron a mí la sangre y todo con líquidos y soluciones antisépticas. Uno de ellos me felicitó, bien por ti, porque no te hace bomberos aquí en Estados Unidos, que tiene gran potencial, o sea, porque como se manejó de todo y trató de mantener el liderazgo entre todos, pues, debería intentarlo, estaba todavía justo tan joven, pues. ¿Nunca habías pensado ser bombero allí? Sí, toda mi vida. Yo amo ser bombero. Desde los 16 años que soy guía de montaña, en Venezuela, en Mérida, en el Pico Humboldt, desde los 16 años pertenece a un grupo de rescate, Enrique Burgoy, en Venezuela, una organización voluntaria. Y aquí llegué, como cualquier otro emigrante, y claro, eso está en mi mente, ¿no? Pero para nadie es un secreto que emigrar no es fácil, y obviamente yo tengo mi familia, y entonces tengo que estar el día al día aquí, que mi familia tenga todos los sustentos, ¿me entiendes? O sea, ahora soy carpintero, ¿no? Nick, ¿has salvado muchas vidas a lo largo de tu carrera como bombero? Nosotros, bomberos, no salvamos vidas, simplemente prologamos una vida, y lo que salva la vida es Dios, cantidades, cantidades en Venezuela, rescate vehicular, rescate de alta montaña, rescate de marco, de selva, rescate de estructuras colapsadas, episodio y experiencia buenísima, que me han enseñado, pues, muchas cosas bonitas. Y si tú no estuvieses allí, y ese hombre está 5 o 6 minutos sin atención, ¿pudo haber muerto? Si nadie rompió el vidrio, él se iba a morir también por la ficha. Tenía una déficit respiratoria, producto también de una hemorragia sanguínea severa. Si transcurre 5 minutos, ¿cuántos litros de sangre tú puedes perder? ¿No se han puesto en contacto contigo las autoridades para darte un reconocimiento, una condecoración? La verdad, la verdad, no... ¿Cuánto tiempo llevas en Estados Unidos, Nick, como carpintero? Llevo 7 años aquí en Estados Unidos, sí. Después de esto, a lo mejor es una señal que tienes que regresar a ser bombero. Tal cual, David, seguramente. Eres la segunda persona que me lo hizo, ¿no? Y yo digo, wow, será. No sé, quizá un poquito más de planificación, de organización y más de esfuerzo en mi parte. Podría ir a tocar las puertas para ver si podemos ingresar a las filas bomberiles de aquí. Mis noticias y reportajes son patrocinados por CAUI, tu empresa de reparaciones y reformas en Madrid. Tu gestión España, expertos en extranjería, asilo y nacionalidad española. Latina Store, la tienda de productos venezolanos que estabas esperando. Seguro de salud, expertos en seguros para residencias y visados en España. Y China Walk Express, la verdadera comida china-venezolana en Madrid.